Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Deuteronomio Capítulo 34 Versos 1 al 12 En aquellos días Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo a la cima del Pisgá que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galahad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda Jericó, la ciudad de las palmeras de Astazoar, y le dijo Esta es la tierra que les prometía Abraham a Isaac y a Jacob, diciéndose que se la daría a sus descendientes. A ti te he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Beth Feor, pero hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de ciento veinte años, y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab treinta días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto, contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Palabra de Dios, te alabamos Señor.